Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este micrófono abierto en este mes de marzo que ya está casi por concluir. Mi nombre es Ana Saavedra y soy la fundadora de Anakel Literario y bueno, bienvenidos. Están en su casa, queridos anakelianos y anakelianas. El día de hoy está conmigo Mari Carmen Castillo y les voy a hablar un poco sobre ella antes de ya darle la palabra y comenzar con esta plática que vamos a tener el día de hoy. Ella es maestra en educación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Es además licenciada en enseñanza del francés por la Universidad Pedagógica Nacional. También es docente en lenguas, inglés, francés, italiano, por la Universidad Intercontinental. Realizó también un curso de lingüística pedagógica y cultural en el Centro de Lingüística Aplicada en la Universidad de Franche-Combe en la ciudad de Bazón. Espero haberlo dicho bien. Bueno, y trabajó como profesora de francés durante 16 años en la Facultad de Estudios Superiores. Organismo también que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito varios artículos sobre educación para la revista digital Sociedad de la Información y también ha sido asesora, tutora aproximadamente de 28 tesis de maestría en Escuela de Graduados en Educación del TEC Virtual. Es coautora de la colección Carrusel para preescolar 1, 2 y 3, Carrusel of Words y 33 títulos también más sobre esto. Y en el 2013 se presentó su libro Mis cuentos letra por letra en la Feria Nacional del Libro de Guadalajara y su novela infantil Espejo de Sueños. Esta también fue expuesta en la Feria Internacional del Libro del Estado de México en el 2017 y por otro lado el libro Arcoiris de Emociones que fue presentado tanto en la Feria Internacional del Libro del Estado de México como en la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas en su primera edición. Por otra parte, además participa en la primera antología de Mujeres de Luz que se exhibió en el Congreso Global de la Plataforma Empodérate, Tú Puedes y Mujeres de Luz 2 en la segunda edición de esta Feria de Libros de Escritoras Mexicanas. Mari Carmen ha sido entrevistada en XFBC Radio Comunicación, Voz Radio, Radio UNAM y bueno muchos programas y otras así como también en Escritoras MXTV y Bitácora 52. Bienvenida Mari Carmen, un gusto tenerte el día de hoy con nosotros y bueno me encanta en tu semblanza todo esto que mencionamos sobre por un lado los idiomas y por otro lado las infancias. Qué bonita conjugación en esto que se ve que es algo que a ti te encanta hacer como de docente y de combinar obviamente con los niños. Cuéntanos, Mari Carmen, cómo fue que uniste estas dos vocaciones, por un lado los idiomas y por otro lado el hablarle a los niños. Bienvenida. Sí, muchas gracias por la invitación, Ana. Pues sí, es una carrera con muchas vertientes. Yo estudié en el liceo franco mexicano, este la preparatoria y entonces ahí pues es donde yo aprendo a a el francés pero bueno a todas cuatro competencias y es ahí donde también yo estaba en la sección mexicana pero por mi buen desempeño me pasan a la sección francesa y ahí yo para hacer mi bachillerato ahí tomo el A4 que es filosofía y letras. Entonces ahí es donde yo empiezo pues a tener un contacto con la literatura y porque en la materia de francés pues nos dan literatura francesa en la materia de inglés tomamos literatura inglesa y en la materia de español literatura española e hispanohablante. Entonces ahí después de que salgo de la escuela ah bueno pero ahí te quiero comentar que en esa escuela es otro sistema educativo entonces todas las tareas y todos los exámenes se basan en ensayos de ahí que yo tenga una habilidad para realizar rayos y por eso también tengo algunos algunos artículos de educación que fue lo que empecé a escribir bueno ahí en el liceo franco mexicano me también llevamos un poco de lingüística o sea yo la lingüística la llevo me viene me viene correteando ¿no? este porque pues ahí en el liceo franco aunque no quieras cuando tú estás aprendiendo una lengua aprendes lingüística y de hecho reaprendes el español porque hay muchas cosas que no te enseñan en la escuela y que tú al aprender una lengua lo sabes entonces después salgo del liceo franco mexicano y yo lo que quería era dar clases pero no había no había dónde no había no existía la carrera la acaban de abrir en la UNAM hace unos ocho años y yo ahorita te estoy hablando de que yo terminé el bachillerato en 1979 y salgo y digo bueno ahora qué voy a hacer porque en mi casa también mis hermanas una es trabajadora a nivel técnico y la otra maestra pero de la escuela normal entonces mi papá me dice bueno pues yo hasta aquí en la ayuda de tus hermanas hasta aquí te ayudo a ti y yo pues no sé ni qué sé porque nadie en mi familia tenía licenciatura entonces pues voy a ver a la UNAM y la carrera es letras francesas entro a una clase y veo que el francés es pero súper básico entonces digo no esto no es lo mío ahora sí ya les piden que tengan el B2 del cuadro europeo del marco europeo de las lenguas pero en aquel entonces no entonces encuentro a la universidad intercontinental que estaban ellos ofrecían un diplomado de docencia en lenguas y es lo que era de un diplomado de cinco semestres entonces yo ahí sigo en la docencia y sigo en los idiomas porque bueno ahí fue muy curioso porque no había nivel para mí en el francés el nivel que ellos tenían más alto pues yo se los se los daba a los alumnos entonces el director me dice bueno porque no hacemos una cosa tú de tal hora a tal hora das clases luego tomas tus clases y luego vuelves a dar clases yo dije pues genial en el mismo lugar y ahí también otra vez me vuelven a dar la materia de lingüística o sea yo soy apasionada de la docencia de la lingüística de los idiomas y entonces ya acabo el diplomado pero abre entonces la licenciatura pero solo en traducción y bueno dije no como que eso no me agrada mucho de todas maneras yo entré porque dije yo lo que quiero es una licenciatura entonces termino sexto y séptimo semestre pero me embarazo de mi primer hijo y ya lo termino el octavo cuando mi bebé cumple nueve meses yo regreso a la escuela y me dicen que ya desapareció que le quitaron el permiso al revoe y bueno bueno ya dije ya me dediqué un poco a a mi hijo pero ya después entré a trabajar a la trabajaba en el servicio exterior de la alianza francesa o sea yo continué con la docencia y los idiomas ya después nos cambiamos a Cotitla Niscali y ahí fue que empecé a trabajar en la UNAM entré en el 95 pero en el 2011 me tuve que salir porque en el 2010 me sometieron a una cirugía de cerebro abierto entonces sí este por eso es que yo me salgo de la UNAM entonces después estaba a la par de la UNAM yo trabajaba como asesora de tesis en el TEC pero resulta que ahí bueno ahí hice primero yo la maestría acabo, 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 me voy a trabajar yo después encargo a mis hijos entro a la pedagógica nacional ahí hago la licenciatura en enseñanza del francés que es lo que yo andaba buscando por años y ahí lo que me encantó fue el plan de estudios porque iba a la par con la Universidad de Bougoña en Francia entonces yo tengo mis papeles que me abalan como docente como licenciada en enseñanza del francés en México y en Francia que tengo el diploma universitaire de français langue étrangère pero hay en ese lapso de que ya hago es muy difícil, mucho muy difícil en las materias que llevábamos en francés sin embargo yo sacaba las notas altísimas incluso más altas de la compañera que yo tenía en la UNAM que era francófona entonces ahí califican sobre 20 y por decirte algo pues yo sacaba 16 y 18 sobre 20 y ella se quedaba, se quedaba en 11 y 12 entonces pues se traumaba a la pobre pero en fin termino eso y ya también dejé de trabajar en la Alianza Francesa trabajaba para el servicio exterior para las empresas ya me vengo a vivir acá y ya empecé a trabajar en la UNAM pero siempre tuve así como que el deseo de escribir poesía pero yo como que le escribía a mi papá así pensamientos y ya decía mi papá ay que bonito poema y yo sé que no era poema pero cuando estaba en la UNAM yo tengo con esta hace dos meses me hicieron mi cirugía número 24 o sea tengo 24 cirugías entonces era lógico que yo tuviera problemas con los jefes en la universidad y eso que yo me operaba en el intersemestre o en vacaciones para no tener problemas pero bueno siempre hay problemas ahí con los jefes y entonces empecé a escribir poemas en francés cuando yo tenía ya mucha rabia con los jefes les escribía sus poemas y luego ya empecé a escribir ya de otros temas incluso participé en el movimiento Vuelo de Mujer y ahí tengo antologados dos poemas uno en francés y su traducción al español ya después estuve en la ya me voy de asesora de tesis en el TEC de Monterrey y yo dije pues me van a poner asesora de tesis de lo que soy ya sea de lingüística, de lenguas o de no sé y no, me ponen asesora de la especie de inteligencia emocional e inteligencias múltiples pero Dios sabe por qué hace las cosas en ese momento mi madre tenía cáncer de colon entonces pues yo empecé a manejar lo de la inteligencia emocional conmigo misma entonces ya ahí tú pues también escribí muchísimo porque corregía tú sabes que los tesistas a veces tienes casi que rehacer la tesis yo tuve la fortuna de que no pues casi todas las chicas que estuvieron conmigo no pero sí los alumnos que me mandaban de otros profesores y tenía que rehacer todo pero bueno, me salí también de ahí porque si no, yo podía perder mi pensión pero como no me puedo estar quieta mi esposa estaba de director en una escuela y yo me fui a trabajar con él ahora sí, solo por trabajar porque él me dice no, pues tú me ayudas tú que sabes de educación las planeaciones con las maestras y las observaciones de clases y todo sí, me fui con él y ahí me pusieron en el área de preescolar y como a veces faltaban mucho las maestras ya sabes tienes que ir a cubrirlas y fue ahí donde yo acerco a los niños que algo totalmente distinto a lo que yo venía haciendo con adultos, con adolescentes y hasta con gente mayor de los gerentes de las empresas donde había trabajado y entonces en el 2013 mi mamá le da cáncer en el 2012 y sale adelante y en el 2013 mi papá fallece de cáncer y entonces yo me ausento de la escuela y los niños así están como que ay no y que dónde está Miss Carmen y por qué y dónde está Miss Carmen no, pues es que se siente mal y así y ahí cuando regreso pues ya sabes la tristeza está al suelo y ya los niños los niños te dan los niños te dan paz los niños te dan luz entonces ya un chiquito me pregunta y ya pues a todos le saben que mi papá falleció y él viene y me dice ¿qué crees Miss Carmen? me dice yo este no yo le dice porque mira mi abuelita me contó que las pájaras las mariposas estas grandotas que son negras esos son los seres que has perdido y que vienen a visitarte y dije ay pues qué lindo ¿no? y entonces escribo mi primer cuento para preescolas ¿lo puedo leer? claro claro adelante Mari Carmen así está pequeñito y aparte pues también es un poco sobre el duelo se llama Mariana la mariposa y Pepe el pez y Pepe el pez Mariana la mariposa estaba triste porque era diferente a las demás ella era negra como la noche pertenecía a esa especie llamada mariposa papalote o mariposa paloma lo que más la entristecía era que la gente ha creído por siglos que esas mariposas traen la mala suerte un día Mariana se estaba mirando en un gran estanque cuando pasó por allí Pepe un pez gupi de vivos y variados colores quien le preguntó ¿por qué estás tan triste mariposa hermosa? porque no soy bella como las demás no tengo lindos colores como tú respondió Mariana la mariposa ¿qué no sabes que las mariposas papalote como tú representa a las almas de los seres queridos que se van al cielo? dijo el pez Pepe en su intención por consolarla en verdad inquirió la mariposa te lo aseguro además el alma no tiene color ese fue mi primer cuento que escribí porque yo yo me di cuenta que los chiquitos eran lo que les faltaba les faltaba la comprensión lectora porque la comprensión lectora es una competencia transversal si no comprendes lo que lees no vas a comprender tampoco los problemas matemáticos no vas a comprender ninguna materia entonces al inicio fue lo que hicimos mi esposo y yo hicimos esto que es la colección carrusel eso es lo primero que hicimos fue actividades sobre la comprensión lectora ahora ya tenemos 33 títulos de esta colección y entonces ya me voy yo pues ya ahí con los chiquitos y ya me voy familiarizando más con ellos y luego ya también cuando faltan las maestras de inglés me mandan a todos lados y yo no había dado inglés tampoco a los ni niños de primaria ni menos de preescolar y es muy gratificante y ya después me salgo me salí de esa escuela bueno nos salimos ambos porque eran muy explotadores y y porque pues había mucha envidia ¿no? por decir había una directora que les decía a todas las maestras a la maestra Carmen y caso le hagan porque ella es ama de casa entonces bueno entonces ya como me vine más operación y más enfermedad que padezco artritis y fibromialgia y tengo glaucoma entonces dice mi esposo pues ya vamos a trabajar aquí en la casa y fue ya cuando me dediqué ya de lleno a hacer los libros para niños eso fue lo primero el primer libro que escribí fue este que se llama mis cuentos letra por letra ¿por qué se llama así? porque cada cuento tiene entre 40 a 50 palabras que comienzan con la misma letra ¿cuál es el objetivo? que los niños además de leer van repitiendo las palabras y van hay unos que hasta en el mismo libro van subrayando primero las vocales que los enseñé primero y luego ya van con mame en mi entonces en ese orden yo se los puse en el orden que ellos lo estaban viendo en clase entonces este fue mis cuentos letra por letra y después como es que cuando tú eres docente nunca dejas de ser docente así me muero voy a seguir siendo docente entonces después escribo este otro libro que se llama Espejo de Sueños y ese libro les encanta a las profesoras porque cada apartado cada capítulo del libro esto es una novedad y fue una novedad para nuestra editorial porque es una novela infantil va por capítulos el personaje se va y todos sus acompañaritos van aprendiendo pues pues varias van adquiriendo habilidades y aprendiendo cada capítulo se constituye en una situación didáctica entonces cuando yo lo llevo a las escuelas me dicen las maestras ay maestra porque no nos los trajo antes ya con eso tenemos hecha la planeación o parte de la planeación y después este escribo uno de que es sobre las emociones pero este libro es arcoiris de emociones este libro tiene un trasfondo digamos científico porque yo lo escribí a raíz de de una tesis que dirigí la tesis versaba sobre la narración de cuentos y su injerencia sobre la inteligencia emocional y las competencias emocionales áblicas de los alumnos de preescolar entonces ya cuando yo me salgo del tec pues tenía esa idea de digo tengo que hacer algo tengo que hacer algo y ya por eso surge arcoiris de emociones entonces pero ahí voy igual los está el cuento y después hay preguntas de reflexión las preguntas de reflexión vienen primero sobre el personaje del cuento y después las vienen extrapoladas a la a la vida cotidiana de los niños he tenido muchísima suerte con él porque no solo en las escuelas lo he vendido sino que tengo vecinos y oye véndeme el arcoiris de emociones porque bueno así entre ellas entre las vecinas se me van recomendando y tenemos un proyecto con el municipio de Tepotzotlán y a lo mejor llevan este libro en este el de arcoiris de emociones en las escuelas que para mí sería el mayor de mis sueños y y me sacaría de pobre pero pues eso es así como 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 dicen mis hijos tus sueños hawaianos pues yo voy a esperar ¿no? a ver qué pasa con con estos libros si ya los hemos vendido también en algunas escuelas y mi línea sigue siendo esta ¿no? ahorita estoy preparando otro que se va a llamar corazoncito de colores pero que además de las emociones va a abordar el tema de la separación de los padres y el duelo pero después me salgo de esta línea un poco pues yo sigo con mis con mis enfermedades y que si no se me rompe el pie se me rompe la mano que bueno y entonces cuando tú estás pasando por todas esas cosas pues quieras que no eres relegada por la sociedad y hasta por tu propia familia entonces yo dije esto no me lo tengo que guardar para mí yo tengo que escribir un libro para transmitir a las demás personas que como yo están padeciendo alguna enfermedad y hacemos la convocatoria por medio de ediciones El Nido del Fénix que es la editorial de mi hijo Horacio Saavedra lanzamos la convocatoria y bueno solamente tuvimos como 21 personas que querían escribir en la antología pero después pues nos quedamos 12 porque bueno es muy difícil muy difícil escribir bueno escribir sobre uno mismo ya es difícil sobre tus enfermedades es mucho más difícil escribes y lloras escribes y lloras y lloras y escribes y así pero bueno sacamos una primera antología le vamos a llamar guerreras de luz pero después a mí no me gustó la connotación que trae el nombre de guerreras y se llamó mujeres de luz en este este en este libro aparecemos 12 personas con diferentes enfermedades desde la fibromialgia que yo padezco hasta pues cáncer y enfermedades letales y esto me trajo muchas satisfacciones porque bueno yo dije yo voy a compartir y voy a ayudar y creo que la que más la más beneficiada fui yo porque bueno yo veo mis enfermedades pero digo este acá tengo a mi compañera que tiene cáncer y otra que tiene cáncer y que no ha podido superarlo ¿no? entonces entonces es que surgen mujeres de luz pero después otras amigas se interesan y empiezan a pedir que se haga otro libro y yo entonces pues ya hicimos la segunda antología también de mujeres de luz solo que le cambiamos el formato a mí en realidad me gusta más este este es una es una pintura de Rosario Turley que es una de las participantes entonces a mí por eso también y además por el hecho de que está ella incluida y este ya como ya se fueron metiendo los libros en casa de libro y todo esto pues a mi hijo le fueron diciendo no pues esto es más comercial y pues ya cambiamos la portada aquí participaba participaron diez yo aquí no participo me dice mi esposa no acapares porque pues yo tendría que hacer este como que un convenio ¿no? con mis veinticuatro cirugías aquí en este sí participo mi 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 testimonio se llama el Cristo del quirófano y hablo sobre mi 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 operación de cerebro abierto y estamos por lanzar mujeres de luz tres este ahorita está en maquetaje todavía pero ya yo creo que para el mes de mayo ya está la única diferencia es que este va a versar sobre mujeres de luz frente a la violencia de género y aquí participamos once personas y esto así como yo voy pues ahí te digo con con las mujeres de luz es algo muy hermoso porque tejemos redes de sororidad ¿no? Siempre estamos en comunicación siempre tratamos de ayudarnos unas a otras a lo mejor no económicamente pero sí pues consolando diciendo que las vas a tener en tus oraciones no sé cualquier cosa ¿no? pero esto esto es lo que yo he venido haciendo pero desde de abril del año pasado con la vacuna del contra el COVID tengo una enfermedad en los ojos que se llama uveitis y que es una enfermedad bastante delicada y no he podido componer entonces no he podido terminar los proyectos que tengo tengo otro otro libro en la computadora que no he terminado que se son se llama se va a llamar minicuentitos minicuentos letra por letra porque también va letra por letra pero son pequeñitos tengo un libro de poesía para preescolar también y bueno el que sigue me están ilustrando es el de corazoncito de colores sobre las emociones entonces este ha sido mi transitar dentro de las letras a grosso modo que barbaridad que viaje nos has llevado ahora maricarmen te agradezco muchísimo tu sinceridad y esta manera tan honesta de hablar y bueno estas maravillas que nos has estado mostrando tienes aquí muchos comentarios déjame leer algunos de ellos dice por aquí ali rodríguez un abrazo mucho éxito gaby trejo dice un saludo maricarmen castillo aquí estoy feliz de escucharte dice maricel giros lópez un gran saludo maria excelentes libros de preescolar con isaavedra dice saludos a maricarmen castillo también agradecemos a toda la gente que nos está viendo a elisa flores a mónica martínez que dice maricarmen saludos a esther sandoval a victoria hermida a ernestina garcía a gaby trejo a astrid loya luquita mendoza astrid loya dice saludos maricarmen gabriela jiménez dice gracias por compartir para escuchar la charla tan valiosa siempre un gusto escucharte jessy rengifo desde colombia también manda saludos muchos corazoncitos marta medina judí peralta paulo antonio araceli bueno hay muchísimas personas aquí dando astrid loya dice mis mis respeto y admiración éxito en todo lo que emprenda y por acá ángela delia desde guatemala dice un cariño saludos desde guatemala muchas gracias a todos los que están comentando y dejando sus comentarios escríbanos también desde donde nos nos escuchan el día de hoy y bueno qué maravilla qué bonito viaje qué bonita presentación nos has dado pues a través de tu vida de todas estas cosas que y más me imagino y muchas más que has contribuido y que y que como bien dices un maestro y un docente que tiene esta vocación a veces sin que la busque a veces se presenta a decir las oportunidades no deja de serlo y tú eres un claro ejemplo porque además tu literatura es un reflejo de esto y es esta esta vocación de seguir enseñándoles ahora a través de las letras y de los cuentos que me parece también algo maravilloso y muy muy rescatable maricarmen y y bueno también esta parte de combinar los idiomas y luego cómo llegas con los niños pequeños bueno que la verdad es es una caja de 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 maravillas de regalos y que yo espero de tu corazón que pronto puedas retomar estos proyectos que tienes en puerta y que seguramente vas a llevar a buen término pronto este estarán en mis deseos que así lo hagas maricarmen y y bueno no sé si quieras compartirnos alguna otra de tus lecturas algún poema algún cuento algo que que quisieras compartir con todos pues te voy a compartir este un un extracto solamente de de mis poemas en que he escrito en francés ¿sí? bueno claro que sí adelante en en México a los niños a lo mejor a veces les decimos pedacito de cielo ¿sí? y en en Francia les llaman con rayos de soleil con rayos de sol entonces escribí este este a veces no me gusta leerlo porque este yo soy defensora de la vida y estoy contra el aborto y cuando no lo dicen así como que hay que te quedaste en el siglo pasado ¿no? pero bueno entonces en francés ton rayon de soleil personne no debe incitar l'avortement défend l'enfant de ton ventre avec tes griffes et tes dents vole danse chante avec le vent pour verser ton enfant dans ton corps si personne ne t'accueille couvre tes les vol avec ton rayon de soleil personne ne doit donner ton fils en adoption c'est bien ta propre décision vole chante danse dans le ciel ouvre-te salle et vole avec ton rayon de soleil personne ne doit te donner aucun brebage pour avorter ton fils chair de ta chair issue de ton port de tes entrailles vole chante danse dans le ciel ouvre-te ciel et vole avec ton rayon de soleil ese es un pedacito entonces ahora en español tu pedacito de cielo nadie debe incitarte al aborto no no hay exhorto defiende al hijo de tu vientre con tus garras y dientes vuela danza canta arrulla al bebé de tu cuerpo al compás del viento si nadie te acoge tus pertenencias recoge vuela canta danza en el cielo abra tus alas emprende el vuelo con tu pedacito de cielo nadie debe dar tu hijo en adopción esa es tu propia decisión vuela canta danza en el cielo abra tus alas emprende el vuelo con tu pedacito de cielo bueno yo de verdad bueno realmente no me digo poeta porque yo digo no escribo poesía yo en francés si están medidos los versos y si hay rima y si hay ritmo en español no lo he logrado porque voy más por el verso libre pero pues tengo ahí también ese libro pendiente ya están ya están todos los los poemas hasta ahora y y están así uno en inglés en francés y otro en español pero no todos entonces por eso pues no lo he publicado pero ese como hay poemas muy duros también muy fuertes porque tengo algunos poemas que después de la muerte de mi padre pues para mí se me va la vida y hago unos sobre su muerte pero también otros sobre la separación que se da en la familia todo lo que no se decía antes porque él estaba ahora se dice se grita se maldice entonces a ese poemario yo le voy le llamo le voy a llamar el lado oscuro de la luciérnaga porque bueno mi mi seudónimo es maricarme en luciérnaga en para los niños de de los de los de los libros de los niños es eso pero ¿por qué? porque a pesar de que tengo tantas enfermedades y tantas dificultades a veces hasta para caminar o bajar de el de mi recámara yo les digo a la gente yo soy una luciérnaga porque sigo brillando sí sin duda sin duda así es maricarmen y se nota se nota en tu expresión en tu ánimo y en todas estas ganas de seguir y de seguir escribiendo y de seguir publicando que la verdad es admirable y te quería preguntar en ese sentido ha sido difícil para ti publicar porque bueno esa es como la cruz de muchos escritores y tú con tantísimos textos ya publicados cuéntanos cómo fue cómo fue en tu caso pues en mi caso es porque primero mis cuñados que siempre me apoyan y han de estar escuchándome mi verdadera familia son ellos este ellos tenían una imprenta pero con el arribo de las computadoras las imprentas pues se vienen abajo entonces en el 2009 mi hijo Horacio a mi hijo Horacio le nace el deseo de reactivar la imprenta pero ya no solo como imprenta sino como editorial entonces yo tengo esa suerte de que mi hijo tiene la editorial por eso pues tengo tantos textos publicados que es suerte y no porque pues primero están los clientes y luego yo pero sí he tratado de 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 publicar pues más o menos uno por año a excepción de los de los de Carrusel que fue un es un trabajo fue un trabajo titánico porque llegamos a una escuela y me dice nos dice la directora bueno si acá tiene estos textos de comprensión lectora ¿por qué no me hace los de los otros campos? y entonces empezamos a hacer de los otros campos y claro también con la ayuda de las directoras como mi amiga Maricel que ahorita comentó que me está escuchando ella fue la primera educadora la primera directora que confió en nosotros y que dejó que en su en su en su kinder se llevara el libro de Carrusel entonces y los y claro los vamos renovando porque pues la la reforma educativa va cambiando y también los vamos adecuando a la población yo por eso decimos que nuestros libros son libros hechos con amor y además para niños mexicanos porque las demás editoriales pues son cuando son europeas y eso se los están haciendo para niños que tienen otras posibilidades yo por ejemplo los libros de inglés pues los hago a nivel de los preescolares y a nivel del preescolar que estoy tengo varias versiones porque tengo preescolares que están en tengo preescolares que están en 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 algunos pueblos los pueblos de Tepuzotlán entonces no es lo mismo que ir a a Cortitlán y ir al distrito en el distrito tenemos una escuela también que gracias a la maestra Leticia Martínez Tamariz que también fue una de las primeras en 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 acogernos y acoger en los libros y acogernos a nosotros de hecho en ese preescolar fue muy curioso porque cuando llegamos nos sentimos así como en casa y cuando conocimos el personal el personal hasta los directivos dice mi esposo es que ellos yo siento como que ya los conozco y después resultó que sí que la maestra Leti había dado clases en la escuela donde estudiaron mis cuñados y mi esposo cuando eran niños entonces pues sí hemos tenido buena acogida pero sí ahora están las editoriales y nosotros como editorial pues estamos a la baja como todo mundo y ahorita lo que mi hijo ha logrado es llevarlos sobre todo los los infantiles ha logrado llevarlos a la casa de libro ya se están vendiendo en casa de libro de satélites sobre todo y mujeres de luz también pero ahorita como como un desorden en casa de libro para más seguridad mejor todos los libros si alguien en el público los desea se pueden pedir directamente en la página de ediciones el nido el nido del fénix que es la editorial ediciones el nido del fénix y me escribió aquí mi hijo ahora que vino porque ya se fue también ya me abandonaron los dos en new books company nbc o me dijo que así lo buscaran new books company me dice que también ya están ya ya ha metido sobre todo en lo infantil eso sí como que ha tenido más cabida en las en las librerías a donde hemos ido y pues es una bendición pero sí lo que lo que es escolar hemos tenido unas bajas tremendas ¿no? este este año teníamos 11 preescolarios y este año solo vendimos en 5 y a la mitad de la población pero pues ya no fue porque no sirvan sino porque no hay alumnos no hay ventas y el año de la pandemia pues menos y sí tuvimos gracias de verdad a las maestras que sí si nos si nos a pesar de la pandemia siguieron utilizando menos pero sí algunos títulos han sido momentos muy difíciles definitivamente de manera particular y en general para todos los sectores hemos estado batallando en todos los sentidos pero pero bueno sin embargo qué bueno que tus libros siguen allí qué bueno que tienes esta facilidad para para ponerlos y que ya nos has comentado dónde los podemos encontrar eso me parece maravilloso que sigan moviendo eso es lo importante voy a leer otros pequeños mensajes que llegaran aquí de erica castillo dice qué hermosas enseñanzas es una inspiración ejemplo a seguir un abrazo con mucho cariño un abrazo para erica hasta chihuahua y por acá dice ember bastante muy interesante felicitaciones al programa gracias estimada entrevistada por estar y compartir saludos desde ecuador y bueno y jessi ella desde colombia sigue mandándonos también muchos corazoncitos muchas gracias a todos los que están por aquí y bueno maricarmen ya estamos por llegar al último tramo de este programa pero a mí me encantaría que nos dijeras antes de terminar cómo es que compaginas y durante toda tu vida lo has hecho esta vocación este trabajo de maestra de atender a tu casa de atender a tus hijos con no haber dejado nunca de escribir a veces también eso es algo que para muchas sobre todo para muchas mujeres es más complicado por la propia dinámica que tiene uno ya como mujer y como ama de casa como madre este cómo es que le hiciste que le haces para nunca dejar de escribir cuéntanos tu secreto para podernos inspirar en el maricarmen sí claro pues tengo un esposo muy comprensivo él me da mi espacio cuando entré a la licenciatura pues me pagó mi licenciatura me pagó mi maestría bueno entre los dos porque los dos trabajábamos pero la maestría casi lo que yo lo que teníamos que pagar porque yo estaba becada también esa es otra cuestión que yo siempre he buscado becas siempre tengo un marido muy comprensivo sobre todo en estos momentos en que durante cinco meses tuve que estar en cama total por el problema de los ojos porque es tan grave que te puede se puede desprender la retina entonces yo en cama total pero a veces con mis garabatos ahí escribo también de hecho fue el aniversario luctuoso de mi suegra y tenía aquí el poema y otra ella lo escribí en un cuaderno porque no me puedo sentar mucho en la computadora pero si él y pues también mis hijos mis hijos estudiaron en el instituto Tepeyacte acá de Coquitlán Iscali y les da ese ese colegio les da la oportunidad de ser muy autónomos entonces yo con ellos pues no batallé y cuando yo hice la así que volvía a hacer la licenciatura porque lo que hice de docencia en lenguas pues ya solo me tomaron cinco semestres como ya no se revocaron el permiso y todo eso ahí pues mi mamá es la que cuidaba supervisaba no el bebé porque bueno yo le tenía una nana y ella supervisaba que se comiera que lo durmieran y todo entonces ahí ella me ayudó a terminar ese semestre que me había faltado y en el 2003 cuando yo ya decidí hacer la licenciatura pues mis hijos ya estaban mayores pues no todo tanto pero bueno ya no eran niños chiquititos de andar detrás de ellos y los dos son muy independientes y los dos pues son estudiosos batallaban un poco con el mayor pero después como que ellos mismos veían porque yo cuando estoy en cuando me decido hacer la licenciatura en enseñanza del francés a mí me acaban de me acaban de detectar glaucoma y yo soy así como que como una mujer yo me yo me digo que soy una mujer de retos porque me dicen tienes esto ah bueno tengo esto entonces voy a hacer esto entonces dije voy a hacer la licenciatura y pues si es difícil porque pues tienes muchas tareas y todo sobre todo cuando es en línea pero si tuve pues mucho el apoyo de mi esposo más más ahora que tiene que imprimir porque el que se ocupa de imprimir los libros tiene que imprimir tiene que hacer comida tiene que hacer limpieza porque yo bueno además me acaban de operar de la vesícula entonces pues y yo no dejarme tampoco porque si yo me dejo en la cama me entra la depresión porque si tiendo a ser depresiva pero pues por tantas tantas operaciones y todo esto está ya muy mermado pero para combatirla pues me pongo a escribir eso es lo que yo y si mi mi tenacidad siempre la 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 confianza de que también algunas personas ponen en mí y pues la ayuda de mi marido porque sin él yo no haría nada porque bueno ahorita sí estoy así pero sí combino lo que es la comida el el laseo pero pues siempre ha sido muy sistemático tratado la tratadora voy a hacer esto y tal día me 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 pidieron una semblanza para tal día ah no yo la voy a entregar antes o voy a concursar voy a concursar para el cuento tal para el 13 de abril no pues yo entrego antes yo soy así siempre pero eso me viene de la formación francesa porque los franceses son sistemáticos muy este reflexivos es otra cosa la la educación francesa entonces también yo creo que eso me ha servido para para seguir adelante y para no no dejar de de hacer las cosas digo no te voy a decir que el doctor el dolor se desaparece por completo ¿no? pero sí a veces a veces sí tengo que estar en cama total porque los dolores de la fibromesia son tremendos pero después me levanto al día siguiente me levanto y hago mis cosas yo sé que yo sé que tengo un día y que si me me paso del tiempo que me propuse al siguiente día estoy en cama pero pues voy combinando todo y para mí la la escritura es una sanación en lo de los niños porque pues tienes que pensar un poquito como ellos pues yo me me baso un poco también en mis experiencias como mamá cuando mis niños mis hijos eran pequeños entonces me baso un poco en eso y y y y esto te alimenta el espíritu y convivir con los niños también cuando voy a leer cuentos en los colegios salgo con hojitas con corazones de que te quiero y cuando regresas y entonces eso pues es muy satisfactorio y cuando todavía de repente llego a asesorar alguna tesis pues eso es todavía más satisfactorio llevar a una persona a su a su tesis a su titulación es muy satisfactorio porque ya ya no estás fungiendo solamente como docente sino que eres formador de formadores y también eso hablando de las tesis no también eso me ha servido mucho para escribir porque bueno primero hice para la universidad intercontinental ahí no pidieron tesis sino un proyecto y este un programa de estudios pero luego en la en la en la universidad pedagógica nacional me pidieron una tesis y hice el uso de las fichas pedagógicas para la enseñanza del francés pero me pidieron una tesina nos mandaron un disco con donde donde tenías que aprender náhuatl pero tú solito o sea ahí está el disco a ver cómo aprender pero lo hermoso no fue tanto el aprenderlo sino lo que vino después que fue el trabajo que entregamos como tesina que fue una reflexión de cómo aprendiste qué técnicas utilizaste cuánto tiempo dedicaste y cómo a ti como profesor de idiomas te te enseñó el el aprender un idioma que no dificilísimo entonces eso te pone en el papel del alumno entonces ahí hice una tesis y una tesina y en la maestría le dije voy a hacer algo sobre educación pero no ahí me siguió corretiendo la lingüística y llevo y la hay una maestra que le gustó mucho el tema que yo estaba desarrollando y ahí era lingüista y pues hicimos una tesis de lingüística sobre los los juegos de roles como como promotores de la interacción en los en el proceso de enseñanza y aprendizaje del francés entonces ahí lo que hicimos fue muy interesante porque fue comparar la invitación como las hacen la invitación los franceses y como la hacen en los mexicanos como la rechazas y como la aceptas en francés y como la rechazas y como la aceptas en español y ahí vienen los choques culturales por darte un ejemplo y eso lo viví porque cuando yo estaba en el liceo franco llevé una vez a un profesor a comer a mi casa y el profesor llegó con flores para mi mamá y pues a mi papá le dio el ataque y luego militar y le dije no papá es que en Francia así se estila cuando tú vas a una casa tienes que llevarle flores a la anfitriona y así muchas y además fue mucho trabajo con los muchachos que además se prestaron mis alumnos de la UNAM y aprendieron mucho ellos y luego mi proyecto lo tomaron para hacer lo mismo en el TEC de Monterrey entonces también he escrito mucho puede ser más académico el lenguaje pero pues sí he escrito mucho y todo eso lo he conjugado con los hijos y la casa y el esposo y la comida los fines de semana cuando nos dedicábamos mi esposo y yo a hacerle comer porque los dos trabajábamos 40 horas entonces sí y yo en un inicio en la UNAM trabajaba en la mañana y en la tarde entonces sí y pero sí muy cooperativos todos en la casa y ya sobre todo ya cuando vieron ellos y qué estás haciendo bueno pues es para titularme y hacer esto y esto y eso y ya para la maestría pues ya la hice en el 2010 yo ya tenía 50 y tantos entonces porque ahorita tengo 61 años entonces pues ahí ya mis hijos ya este uno ya hasta se había independizado el mayor y y además es muy bonito todo lo aquí la convivencia familiar porque incluso mi hijo el mayor que es veterinario escribe poesía mi hijo Horacio estudió lengua y literatura hispánica al igual que mi esposo él tiene mi hijo tiene 31 años y tiene como 34 libros suyos y mi esposo también que es licenciado en lenguas y la literatura hispánica entonces cuando nos juntamos los tres pues es una realmente los libros llevan una revisión exhaustiva porque Horacio no los pasa a mí yo se los paso a mi esposa mi esposo Horacio y así entonces es muy rico también hacerlo en familia y nuestros libros también tienen otra cuestión que son artesanales nosotros aquí lo único que se manda hacer son las portadas pero los libros aquí se imprimen después y así y esto es en conjunto no nada más los que vivimos aquí sino en conjunto con los hermanos de mi esposo y las hermanas y todo uno nos ponemos bueno yo no tanto por los problemas que tengo de mis manos pero sí en revisar ayudo mucho pero aquí se imprimen luego se engrapan después tienes que machucar por atrás las grapas para que no lastimen la portada después se pone el resistor pues se deja que se seque tantito se mete el libro y luego se los llevan mis cuñados a refinar para que salgan así hermosos entonces son libros artesanales y los de carrusel pues esos peor porque aquí se imprimen aquí se perforan aquí se les mete el gusanito entonces todo todo lo que hacemos aquí es así entonces eso dice Horacio mi hijo y dice bien son libros artesanales y casi únicos claro sí se hacen de manera especial qué maravilla Mary Carmen sin duda el apoyo y la familia siempre es lo que nos va a ayudar a potenciar todas nuestras cualidades nuestras virtudes y nuestros dones como es en tu caso y yo quiero agradecerte muchísimo esta esta plática este tiempo que nos regalas estos consejos también que nos das ya llegamos al término de nuestra hora de programa pero no quiero irme tampoco sin decirte este comentario que llegó hace rato y que también creo que es importante es de Telma Elizabeth Luque Bernal dice hermosa y querida Mary Carmen Castillo eres una mujer muy fuerte en toda la extensión de la palabra mi cariño y admiración total mucha luz para ti y pues sí sin duda sin duda nos pudimos dar cuenta el día de hoy totalmente de tu fortaleza de tu interés y de tu compromiso y de como bien dices estas ganas de seguir haciendo esto que te gusta y además haciéndolo muy bien Mary Carmen no me queda más que pues darte las gracias de nuevo felicitarte y externarte también mi respeto y admiración y bueno que esperamos pronto que tus nuevos escritos estén ya terminados y podamos verlos a la luz que vamos a ir corriendo aquí a donde nos mencionabas de la página que dijo tu hijo y a su editorial si quieres repetirnos también la página ediciones el nido del fénix esta es la editorial y la otra es new books company también yo tengo donde tengo dos páginas este colección carrusel para preescolar colección carrusel para preescolar y la otra que se llama el universo de la luciérnaca y mi mi face que es el personal también por ahí luego me llegan a preguntar de las ventas estoy como maricarmen castillo entre paréntesis maricarmen luciérnaca y acabo de abrir mi twitter estoy como maricarmen maricarmen luciérnaca maricarmen lu nueve muy bien maricarmen pues sin duda te vamos a seguir en todas tus redes sociales y sin duda si se representa la luciérnaca este este lindo animalito con luz propia que que sin duda es un este muy bello y un ejemplar muy digno de admirar pues muchísimas gracias maricarmen muy buenas noches a todos nuestros queridos anaquelianos que estuvieron el día de hoy comentando muchísimo se van a quedar aquí los comentarios por si luego quieres ir a revisarlos y ya contestarlos personalmente y bueno pues también este mi abrazo para toda tu familia por este apoyo tan grande que te dan y que y que se nota se nota en toda la calidad de todos tus escritos y la cantidad también de ellos me queda más que mandarte un gran abrazo maricarmen y desearles a todos muy buenas noches y vamos a seguir a maricarmen y estar pendiente de sus próximas publicaciones y bueno queridos anaquelianos pues nos despedimos por esta vez recuerden que en un mes se repite este programa en retransmisión por las redes de educal y el centro cultural elena garro y pues mi nombre es ana saavedra estuvo conmigo maricarmen castillo síganla por favor y que tengan una muy bonita noche muchas gracias 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 gracias